Fijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catrés y una cobijona para las heladas Y cuando apostaba el calorón macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda con perros y los carros Y aunque mi dinero sea renciero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados de la mota en greña, postales llenando En un racer o a caballo o una tocaga ¡Gracias! ¡Gracias!